Que Dios te bendiga, feliz miércoles, que la presencia del Señor llene tu corazón. Y bueno, estoy aquí porque quiero invitarte a nuestro estudio bíblico de esta tarde. Primero Dios, que te conectes. Vamos a estar por medio de Facebook, por medio de YouTube, hoy a las 7 de la tarde. Pero también quiero compartirte un pasaje de la palabra del Señor, un pasaje muy hermoso. Se encuentra en Éxodo capítulo 15, versículo 2, en donde dice, y este es lo que conocemos como el cántico de Moisés. Dice, el Señor es mi fortaleza. Y esa palabra fortaleza la podemos entender de dos maneras. La primera manera es el hecho de que Él es nuestro protector, nuestro refugio. Se le llama fortalezas también, por ejemplo, a esos castillos amurallados. Así es que el Señor es nuestra fortaleza. Pero también se entiende por eso como nuestra fuerza. El Señor es nuestra fuerza o aquel que nos da fuerzas. La fuente de nuestras fuerzas. Pero no solamente es nuestra fortaleza. También dice, es mi canción. Gloria a Dios. Bueno, en el mundo generalmente las personas le cantan a, por ejemplo, ¿verdad? Los hombres le cantan a las mujeres. Las mujeres le pueden cantar a los hombres. Se le canta a los hijos. Se le canta a la naturaleza. Se le canta a diferentes temas, pues. Lo que a uno le llama la atención. Pero para nosotros, que hemos conocido al Señor, que le amamos, que hemos visto su grandeza, que hemos sido recipientes de su bendición, de su misericordia y de su gracia. Definitivamente, Él es nuestra canción. ¿Cuántos dicen amén? No es cierto. Él es nuestra canción. Qué hermoso cantarle al Señor. Hablar acerca de su grandeza, de todo lo bueno que Él es para con nosotros. Y sigue diciendo, Él ha sido mi salvación. También, yo entiendo aquí dos cosas. Número uno, ha sido nuestra salvación en el sentido de que Jesucristo murió en la cruz. Cargó con todos nuestros pecados. Resucitó al tercer día. Y si creemos en Él, recibimos el perdón de nuestros pecados y también recibimos la vida eterna. Nos vamos a ir con Él por toda la eternidad. Pero también es nuestra salvación. Porque Él es el que nos ayuda durante toda nuestra vida. Cuando estamos en problemas. Cuando estamos en necesidades. Estamos en enfermedades. En dificultades. Él es todopoderoso para socorrernos también. Y luego dice este cántico. Este es mi Dios. Yo lo alabaré. Aleluya. Dios, dos afirmaciones aquí. Pero con mucha seguridad. Este es mi Dios. No ningún otro Dios. No esos dioses de esculturas que los hombres han hecho. No. El Dios verdadero. El Dios todopoderoso. El Dios real. El único Dios. Este es mi Dios. Y por lo tanto, yo le alabaré. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que con nuestros labios. Con nuestro cántico. Le vamos a exaltar. Le vamos a cantar. Vamos a decir las maravillas. De quién es Él. De lo que Él hace. Etcétera. Pero también le vamos a alabar con nuestra vida. Que es lo más importante. Porque si nada más le alabamos con nuestras palabras. Pero vivimos una vida totalmente desordenada. Desordenada y en desobediencia no vale de nada. No es cierto. Así es que le vamos a alabar con nuestra vida. Y le vamos a alabar también con nuestras palabras y con nuestro cántico. Y escucha lo que sigue diciendo. El Dios de mi Padre. Por supuesto, aquí estaba hablando Moisés y María. ¿Verdad? Y ellos estaban hablando acerca de Abraham. El Padre de la Nación de los Judíos. Pero termina diciendo. A Él ensalzaré. Que quiere decir también. Es otro sinónimo de a Él alabaré. Gloria a Dios. Decir cosas bonitas acerca del Señor. Decírselas a Él. Y también a otras personas. ¿No? Le ensalzamos al Señor. Le glorificamos al Señor. Cuando le platicamos a otras personas acerca de nuestro Dios. Gloria a Dios. Mi amado hermano, hermana, amigo. Escucha. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra canción. Él ha sido nuestra salvación. Y por lo tanto. Le vamos a alabar. Le vamos a ensalzar. Porque también Él es nuestro Dios. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Que Dios te bendiga.